Música Maduro dice estar listo para someterse a referendo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó el martes someterse a un referendo revocatorio que podría alejarlo del poder si el poder electoral valida el proceso para convocar la consulta. Si llegara a darse, como lo establezca el poder electoral, bajo su rectoría absoluta, si llegara a decir, se recogieron las firmas para activar el revocatorio, vamos a referendo y punto, aseguró el mandatario en la edición número 55 de su programa semanal de televisión, Contacto con Maduro. Desde que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática asumió en el pasado diciembre el control del Parlamento, ha puesto en jaque el futuro del gobierno chavista y ha optado por un referendo para acabar este año con el mandato de Maduro, elegido para gobernar el periodo del 2013 hasta el 2019. Como primer paso, la MUD entregó 1,85 millones de rubricas, cuya revisión se iniciará hoy miércoles. Si el Consejo Nacional Electoral valida esas firmas, se activa el proceso del referendo y como segundo paso tendrá que presentar cerca de 4 millones de firmas para convocar el revocatorio, el 20% del padrón electoral. El gobernante sostuvo que está listo para lo que venga, aunque confió en que el pueblo hará fracasar los intentos para sacarlo del Palacio de Miraflores. El pueblo venezolano no me va a fallar y no le va a fallar a la historia, aquí si no.